Les habla Gustavo Álvarez García Sában. Esta es mi crónica número 788. Hoy es 14 de diciembre del año 2023 y está titulada Ver, Matar y Guardar Silencio. Quienes nacimos en pleno fragor de la violencia partidista y hemos vivido y gobernado y escrito mis novelas en una región en donde la muerte es herramienta de vida? Tal vez consideremos la matazón miserable que desde el 7 de octubre estamos contemplando a diario en las pantallas de televisión que se realiza en Gaza como si fuera la demostración de la vieja teoría de que la venganza lleva al ser humano a extremos indecibles. Pero cuando uno hace el balance y ve que la masacre de 1200 israelíes en los kibus de las fronteras de la ciudad sitiada despertaron una sed de venganza pregonada por el primer ministro judío y sus esbirros que no parece parar y que ya llega a decenas de miles de muertos de los que por lo menos 6.000 son niños indefensos no queda más remedio que pensar si el mundo es capaz de tolerar y seguir patrocinando esa sed de venganza. El pueblo judío fue masacrado miserablemente hace 80 años por las hordas hitlerianas permitidas por los disques civilizados estados europeos y finalmente por todo el mundo occidental que guardó silencio. Pero que en pleno siglo de los algoritmos y del telescopio web y cuando el mundo se asoma a la inteligencia artificial se acribillen miles y miles de civiles en venganza y bajo la disculpa de que quien inició la batalla fue un grupo terrorista que secuestró a un centenar de judíos comienza a ser tan mal vista y tan catastróficamente juzgada como la matasiña de los nazis de Hitler. Aquí no se ha luchado contra un ejército de terroristas se ha bombardeado, destruido y acribillado a más de 20.000 civiles buscando que entre ellos estén los terroristas que mataron a 1.200 judíos. En Gaza las tropas vengadoras de Netanyahu no han buscado los rehenes que no se canjearon han matado a miles de palestinos y quizás a muchos de los rehenes. Es la estupidez elevada a la dignidad de masacre masacre permitida por unos gringos que le temen a la plata de los judíos en Wall Street. Es ver matar y guardar silencio.